La altitud de la Ciudad de México de 2250 metros sobre el nivel del mar puede ser un obstáculo para los atletas y artistas del Cirque du Soleil pero para adaptarse y dar el mejor show, la solución es entrenar más cómo se sienten y espero que no sea demasiado dramático Así que en dos o tres horas, entrenamos físicamente antes del show y en el warm-up Luego de haberse presentado en Guadalajara y Monterrey los artistas están listos para hacer de lidar al público con su viaje de fantasía visual en su disciplina específica y nosotros hacemos eso en los días que tenemos shows pero si tenemos dos o tres shows en un día vamos a entrar y practicar porque obviamente con un nivel de alta nivel de disciplina tenemos que asegurarse de que todo es correcto